de la Federación Universitaria del Comahue, y ahora tenemos el placer de tener a la Presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA. Lucil, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, el placer es mío. No, primer pregunta, ¿te dicen Lula? Lula, sí, 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 porque el nombre es medio difícil, así que Lula más fácil. Bueno, te vamos a decir Lula. En realidad, ¿sabes por qué? Porque gracias al amigo común que me pasó tu contacto, te tiene agendado así. Yo dije, o es un desubicado, o efectivamente la llaman Lula. Es el apodo, es el apodo. Danos un paneo de cómo está el ánimo de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, frente a semejante ataque por el Gobierno Nacional a la Universidad Pública, y a la Universidad de Buenos Aires en particular. Tal cual, sin duda, bueno, el escenario actual es cada vez más tenso y más preocupante, porque si bien, digo, hubo una demostración muy clara el 23 de abril con la gran marcha universitaria, hay temas que todavía no se resuelven, como por ejemplo los salarios, como por ejemplo también las partidas de ciencia y técnica, investigación, de muchísimas costas, que sí contempla esta ley de financiamiento universitario, que si bien no se anunció el veto de manera oficial, sabemos que lamentablemente es algo que se viene. Entonces, en las facultades, digo, empieza a crecer la tensión, empieza a crecer la preocupación, también, digo, hay muchas facultades que justo el otro día, en esta semana que fue bastante movida, escuchaba donde en distintas facultades muchos docentes ya se habían ido porque no pueden aguantar, ¿no? Hoy el sueldo de los docentes y los trabajadores de la universidad van en la mitad, en la mitad de lo que valían en diciembre del 2023, y no se puede aguantar con eso, digo, están por debajo de la línea de la pobreza, realmente la situación es alarmante. ¿Cómo te va, Lucil? Habla Raúl Barila, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lucil? Y frente a esta situación alarmante, yo estaba leyendo hace unos días unos informes de consultoras internacionales que decían claramente que los sueldos de los docentes universitarios en la Argentina eran los más bajos de toda Latinoamérica, frente a toda esta crisis desde la FUBA, ¿qué están proponiendo? ¿Cómo están enfrentando esta situación? ¿Cómo están luchando para concientizar al estudiantado? ¿Cómo están saliendo de todo esto? Bueno, sin duda esto que vos decís es el más bajo de la región, lo cual preocupa aún mucho más, y se pone en juego algo importantísimo que es la excelencia académica, ¿no? Porque, digo, el ahogamiento, el asfixio que se le está haciendo a las universidades y a los salarios no es gratis, digo, se ajusta después en términos de calidad académica, se ajusta por muchísimas cosas. Pero, yendo a la pregunta que me decís, desde la Federación Universitaria estamos llevando adelante una campaña muy fuerte, en primer lugar de concientización a través de las redes sociales, y también, bueno, este martes aprovecho para invitar a todos a las 10 de la mañana al Hospital de Clínicas, va a haber un abrazo, la verdad que el abrazo que hubo en abril al Hospital de Clínicas realmente fue muy emotivo, así que más que invitados toda la comunidad para participar, porque algo vuelvo un cachito para atrás, algo importante de la marcha del 23 de abril, donde no solamente habló la comunidad universitaria, sino también habló la sociedad en general. Porque todos, estén o no en la universidad pública, se benefician de su existencia y de su calidad y de su excelencia. Lula, vos sabés que vivimos una experiencia horrible la semana que pasó, producto de que el Gobierno Nacional construyó un número de minoría que le permite ir en contra de la voluntad del Poder Legislativo, que fue claramente con el tema de recomposición de ingresos para los jubilados, 15 mil, 16 mil pesos por jubilado, y amenazan a hacer lo mismo con el sector universitario. Sí, te escucho, dale. Perdón, no, sí, sí, sin duda lo de los jubilados es terrible, y lo que se viene en la universidad también, porque no hay intención de diálogo, y algo importantísimo de la ley de financiamiento universitario es que no afecta el equilibrio fiscal, que todos, digo, me incluyo, incluyo a todos, que todos los argentinos estamos sin duda haciendo un esfuerzo enorme para llegar al equilibrio fiscal, porque el bolsillo nos duele a todos, y eso no está en discusión. Pero esta ley de financiamiento no representa y no perjudica bajo ningún concepto del equilibrio fiscal, que eso es importante porque es como un poco la excusa también que se ve desde otro lado. Y con respecto al Congreso de la Nación, digo, si se veta de manera oficial, que es lo que se anunció por las redes sociales, los diputados creo que es importante que en esa Cámara, donde no están los dos tercios necesarios para que la ley se pueda promulgar, creo que es importante que los diputados no nos den la espalda, que los diputados no le den la espalda a la sociedad y a la juventud. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque la juventud, cada vez, en vez de abrirnos puertas de esperanza, de oportunidades, de la libertad verdadera, se nos están cerrando, porque al cerrarnos, la única e histórica herramienta en la Argentina, que es de movilidad social ascendente, que es la universidad pública, que es la educación pública, nos están cerrando las puertas. Entonces, los únicos caminos que quedan para toda la juventud argentina es, por un lado, o condicionarnos al lugar donde nacimos y no poder crecer y no poder aspirar ni tener la esperanza de un futuro mejor, o tomarnos un avión en Ezeiza, que ya muchos lo hicieron. Entonces, digo, le pedimos realmente al Poder Ejecutivo, a los diputados de la Nación, que recapaciten, que nos representen, que verdaderamente puedan dejar las diferencias de lado como se está haciendo desde el lado universitario, que se está dejando, se están trabajando de una manera muy unitaria junto con los distintos claustros, es decir, los estudiantes trabajan con los profesores, con los no docentes, distintas ideologías políticas. Nos unimos, ¿por qué? Por una sola consigna, que es la defensa de la universidad pública argentina. Entonces, le pedimos lo mismo a los senadores, le pedimos lo mismo al Poder Ejecutivo, que puedan recapacitar y que puedan realmente ver la importancia que tiene este tema, y no hipotecar el futuro, ¿no? Porque se está hipotecando el futuro de esta manera. Lula, la última de por hoy, te vamos a llamar pronto seguramente. Muchas gracias. Vos sos egresada de la Facultad Económica, si a su vez estás cursando tu segunda carrera, por lo que anduve chusmeando por ahí. ¿Hay comprensión, digo, primero si coincidís con esto, ¿no? Y después tu reflexión final. ¿Hay comprensión de que estamos frente a una expresión política que viene a destruir al Estado? Perdón, ¿por parte del gobierno o por parte de dentro de la universidad? No, estamos hablando del presidente Papadas, que es como lo llamamos nosotros, no tenés por qué sumarte a esa denominación. Al término. Sí, claro. No, no, sin duda. Sin duda vemos que esto es una decisión política, no es una decisión económica. Es una decisión política verdaderamente de deteriorar de las pocas cosas públicas que funcionan bien, que es la universidad. Sin duda creemos que el escenario es ese. Gracias. Que tengas un buen día de la primavera, un buen día del estudiante y nos vemos en la lucha. Contá con este programa para lo que quieras cuando lo precises. Igualmente, para ustedes es muy amable y el placer es mío, como les dije antes. Muchas gracias. Feliz día. Chau, gracias. Igualmente.